Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, ayer se disputó el Gran Premio Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, en Texas, en el Circuito de las Américas, que se corre en este circuito desde el año 2012, o sea, hace dos años atrás que se estrenó este circuito. Y como ustedes sabrán, el ganador fue el inglés de Mercedes Lewis Hamilton, quien recordemos está a un paso de ser campeón, está a un paso de conseguir su segundo título mundial, y si lo consigue, Mercedes haría un doblete, consiguiendo un título de pilotos y uno de constructores que ya lo consiguió en el anterior Gran Premio Rusia, y además recordemos que, en cuanto al podio, segundo llegó el germano finlandés Nico Rosberg, también del equipo Mercedes, y en tercera posición llegó el australiano de la escudiría austríaca Red Bull, Daniel Richardo. Y además, según lo que dice, si cambiamos de página aquí en Wikipedia, dice que Lewis Hamilton había conseguido cinco victorias consecutivas en esta temporada, que había igualado ese récord de Sebastián Fettel, Michael Schumacher, Alberto Ascari, Jack Bravham, Jim Clark y Nigel Mansell, según lo que dice aquí Wikipedia. Y además, ahora iguala en triunfos, o sea, 32 de Fernando Alonso. Increíblemente, ha sido todo un récord de Hamilton, y le deseo buena suerte para Brasil, que se disputa esta temporada, esta temporada, o sea, perdón, que se disputa este fin de semana, se disputa el Gran Premio de Brasil, una carrera que está cercana acá a Chile, la Fórmula 1, la única vez que la Fórmula 1 visita Sudamérica, y bueno, espero que por lo menos hasta Abu Dhabi pueda conseguir el título mundial, porque en Abu Dhabi solamente quedan dos, queda Brasil, que es la única fecha sudamericana de la Fórmula 1, y Abu Dhabi, que es la última carrera y la que tiene doble puntuación. Así que, para Hamilton y para el equipo Mercedes, mucha suerte. Y bueno, no tengo nada más que decir, espero que les haya gustado, soy TF Coyote F1, nos vemos, que estén todos bien, camis fuera, chao.